La Cabeza Me tomaste por sorpresa como un apagón Y me estrelló en las paredes de esta situación Que te vas para otro lado con tu corazón Y ahora que lo has dicho ya No te quedes mucho más Solo dime Dios, cierra la puerta Y sé que no me veo muy bien Pero se marcha tu tren Solo sube ya No mires atrás Quiero agradecerte tu honestidad Y déjalo, déjalo, déjalo por favor No te asustes mi amor Recojo los pedazos De lo que sentí que se rompió Y déjalo, déjalo, déjalo por favor No te asustes mi amor Solo necesito un trago Un amigo y tal vez un doctor Ya no intentes explicarme no va a funcionar Que no vas que estoy sonriendo para no llorar Tal vez en otra ocasión podamos dialogar Y ahora que lo has dicho ya No te quedes mucho más Solo dime adiós y cierra la puerta Sé que no me veo muy bien Pero se marcha tu tren Solo sube ya Solo sube ya No te asustes mi amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!